Yo no estoy poniendo que miento, yo no estoy poniendo que miento Yo no estoy poniendo que miento ¿Se quiere retirar o no? ¿Y por qué lo vuelvo así? Porque usted tiene una medida cautelar, usted no puede venir aquí Pero usted no ha entendido Usted tiene una medida cautelar Ella dice Ella lo está perdonando Que nada más que lo recibe ¿Qué quiere hacer? ¿Se quiere retirar o no? Vamos a andar a menos Correcto Mi madre, mi madre Espérame que ya es con su papá y mamá Cállalo, venga Ok ¡Eosvaldo, suéltelo! ¡Eosvaldo, suéltelo! ¡Eosvaldo, apártese! ¡Apártese! Ya Siga, quédese quieto, le tiro más Le tiro más Le tiro más ¿Qué quiere hacer? Aléjese Pon las manos atrás Pon las manos atrás Pon las manos atrás Pon las manos atrás ¡Venga, venga! Los roceo más Pon las manos atrás ¡Venga, quédese! ¡Venga, quédese! Usted tranquilo Venga, tranquilo, va a hacer un avance, venga Coja la otra Eso era todo Si, la última es ya de ella, dale No, ya se la echó ¿Está bien aquí? Si En esta entrada Todas las sesiones Mandadas Soja Tortilla Todas las twenties Todas las siete Todas las siete Todas las siete Podemos Todas las siete Todas las siete Todas las siete Gracias por ver el video.